Saludo a toda la familia de Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. El motivo de esta entrega para decirle a todos ustedes que ya gracias a Dios está en el mercado un producto que es un sueño hecho realidad. Lillipack Creation, juego resaltador de curvas, bolígrafo de doble punta de 8 piezas con un bono de una pieza, Random Pop, Cuaderno Espirar. Ordena el tuyo en jyrosariollcnamazon.com Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. En el día de hoy le voy a hablar y le voy a explicar a la vez el orgullo que siento por nuestros peloteros latinos. Esos muchachos son tan buenos que hacen que lo que se suponen que sean los mejores sientan envidias. Digo envidias porque somos muchos por los nuestros, ¿verdad? En este caso le toca al más bravo de los bravos de Atlanta, el abusador de Venezuela, Ronald Acuña Jr. Este hombre hace molestar a un pitcher por su estilo de juego. Lo que parecía un hit, Ronald Acuña Jr. lo hizo doble. Luego el abusador estaba en tercera base, su equipo como quiera perdió el partido, pero este pelotero no se da por vencido y con su peculiar entrega en el juego de béisbol, como lo ha hecho siempre. Y eso es lo que divierte a sus fanáticos, por eso es el pelotero que más camiseta vende en las grandes ligas por encima de Chojay Ohtani. Por eso fue el jugador más votado para el juego de las estrellas de Venezuela para el mundo, Ronald Acuña Jr. Y esto despierta envidia. No hay otra palabra, señoras y señores, incluso de los demás que se suponen que sean mejores que los nuestros. Así que el abusador hizo que el lanzador de los Diamondbacks de Arizona se enojara sin ningún tipo de razón, ¿verdad? Nada más porque este pelotero estaba en la tercera base y el lanzador terminó tirando un white pitch y Ronald Acuña Jr. anotó la carrera. Aunque sus bravos perdieron, pero ahí está lo que hace un pelotero grande de los nuestros, que hay que aplaudirlo. También en el día de hoy le vamos a hablar de varias cosas, ¿verdad? En el vivo de las grandes ligas, cinco cambios imposibles para los Yankees de Nueva York antes de la fecha límite de cambio. El equipo de los mulos de Brown tiene que ponerse los pantalones bien puestos, ¿eh? Pero primero que todo yo quiero invitarle a todos ustedes a que juntos les demos las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente RD. Así que gracias a Dios por todos los milagros que hace a un servidor Pedro Rosario y a mi familia. Gracias mi Dios. Te voy a invitar a ti que te gusta comprar, que vaya a una tienda en la plataforma más grande del mundo. Ahí está J-Y-A-Rosario, L-L-C en Amazon.com. Bueno, bonito, barato, el mejor precio del mercado, la única tienda que les da las gracias a Dios. Debajo de este video está el link de LiliPak Creation, es nuestro producto. Ordena el tuyo, ya va a comenzar la escuela, tu hija te lo va a agradecer. También debajo de este video tenemos el link de nuestra tienda de Ebay. Diamond Dio7, Diamond Dio7, la grandota de Ebay que siempre la da las gracias a Dios por tantas bendiciones. Vendemos cosas nuevas, cosas usadas. Diamond Dio7, debajo de estos videos siempre va a encontrar alrededor de 30 productos altamente famosos y de tiendas súper famosas. Así que entra, chequealo, que está solamente un clic para que tú ordene lo que te gusta. Y ahora te vamos a invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales que te van a aparecer ahora ahí en pantalla. Aquí está Béisbol Caliente RD. Síguenos en nuestras redes sociales. No te lo puedes perder. Tenemos ahí donde nos puedes seguir. Así que acompáñanos en nuestras entregas y disfruta del béisbol de las grandes ligas. Apoya Béisbol Caliente RD. Y nosotros vamos a continuar con el contenido del día de hoy. Este que dice así. Cinco cambios imposibles para los Yankees en Nueva York antes de la fecha límite. Los seguidores de los mulos del Bron sueñan con ver llegar al equipo a una súper estrella antes de esta fecha límite de cambios que se acerca. Pero sus aspiraciones pueden ser difíciles de complacer cuando se trata de nombres como Shohei Otani y Juan Sotro, entre otros. Los Yankees están aspirando a traer una súper estrella a su equipo, pero vamos a ver qué pasa. No se pueden quedar así. Tienen que meterle, echarle gana a los Yankees, ¿verdad? La temporada 2023 de la MLB ha sido una pesadilla para el equipo de los Yankees de Nueva York, que pasaron de ser uno de los equipos favoritos a ocupar el último lugar de su división. Son varios los problemas que han enfrentado en el Bron durante esta campaña de las grandes ligas, todos lo sabemos, incluidas las lesiones de varios de sus principales figuras del picheo y de su capitán Aaron Judge. Se espera ver a los Yankees de Nueva York siendo agresivos en el mercado de cambio, aunque los seguidores del equipo sueñan con ver llegar una súper estrella. Hay movimientos que resultarán imposibles de concretar por el alto costo que supondría esto, señores. Y si Shohei Otani es uno de esos casos, Otani es el hombre que está ahí los Yankees acechando y se está hablando mucho de él. Shohei Otani, ¿quién no quiere tener al japonés en su fila? Otani no solo amenaza el récord de jorrones para una temporada en la liga americana que impuso Aaron Judge el año pasado en el 2022. Otani lleva 35 estacazos de cuatro esquinas, sino que además tiene promedio sobre 300 y más de 70 carreras empujadas. Por si fuera poco, su efectividad como abridor es de 3.50 y suma 139 ponches en 105.1 innings de trabajo. Y aunque se ha mencionado a los Yankees de Nueva York como un candidato para adquirirlo, hay varios obstáculos en el camino. Primero está la negativa de los angelinos en cambiarlo y luego el hecho de que traerlo en un cambio implicaría el sacrificio de varios prospectos top, de los mejores del equipo de los Yankees y también la necesidad de darle un contrato por lo menos de 600 millones de dólares. En el pasado reciente, la gerencia de Nueva York se ha negado a entregar sus principales promesas y también se ha cuidado mucho del impuesto de lujo. Señores, recuerden eso, que son varios factores difíciles para los Yankees. Por ahí también está otro pelotero superestrella que se ha mencionado al equipo de los muros de Brown. Este es Nolan Arenado. Los cardenales de San Luis están abiertos a negociar a varios peloteros y eso generó el rumor que vinculó a Nolan Arenado con los Yankees de Nueva York, incluso antes de la nueva elección de Josh Donaldson. Pero es bastante improbable, por no decir imposible, que esta transferencia se concrete. En San Luis están convencidos de negociar a la antesalista ganador de 10 guantes de oro y 5 bates de plata. Y en el caso de que si los Yankees lo quisieran, verdad, de que si así fuera, se necesitaría su aprobación. Pues este hombre tiene en su poder de vetar cualquier cambio, como con Otani. El precio en cuanto a prospectos sería alto y además está lo de su salario. Señores, le quedan cuatro años más de contrato, por lo que ganaría alrededor de 100 millones de dólares o más. Y los Yankees de Nueva York están dispuestos. Vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos otro pelotero también, sería Blake Neo. Este hombre de los padres de San Diego. Ahí está Blake Neo de los padres de San Diego. Pues los Yankees están al acecho de él. Si hay alguien que se ha beneficiado de la llegada de Gary Sánchez al equipo de los padres de San Diego, es Neo. Sin contar con su última salida, el zurdo de 30 años de edad tenía efectividad de 0.51. Desde la firma del dominicano Gary Sánchez, cuando en 10 aperturas anteriores su efectividad era de 5.04. Escuchen esto, con esos números han mejorado a 2.71 en cuanto a promedio de carreras limpias permitidas. Y tiene 139 ponches, la segunda mayor cantidad de la Liga Nacional. El ex ganador del premio Sayon será gente libre al final de la campaña, al finalizar este 2023. Y por eso es candidato a ser cambiado por San Diego. Pero lo que esperan de retorno puede ser un precio demasiado alto para el equipo de los Yankees de Nueva York. Aunque necesitan un hombre como este con urgencia. Así es. El próximo pelotero también está el venezolano del equipo de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez. Otro de los rumores que circuló en las grandes ligas, esos son rumores, ¿verdad? Hablaba del venezolano Salvador Pérez como posible objetivo de los Yankees de Nueva York. Analistas sostienen que aunque tienen a Kai Gazioga y a José Treviño para la posición, en el Bron tratan de ir paso más allá detrás del plato. Quiere ir el equipo de los Yankees un paso más allá. Quieren tener un pelotero como lo es Salvador Pérez, ¿verdad? Esta gente está buscando un líder y en ese sentido no conseguirían a alguien mejor que el receptor venezolano de 33 años de edad, que tiene 258, 15 honrones, 40 empujadas en este 2023. Los 258 son de promedio de bateo. Pero hay varios factores que hacen imposible esta adquisición. Pérez está lidiando con molestia física y tiene un salario superior a los 20 millones de dólares en cada una de las dos temporadas de contrato que le quedan. Y en Nueva York no van a sacrificar a sus promesas en esta negociación. El próximo pelotero está por ahí. Juan Soto. Hasta derechir el sueño con ver a Juan Soto en el line of the Yankees de Nueva York. Y desde luego tiene sentido porque respondería a varias de las principales necesidades del club, como lo es su bate zurdo de poder y un defensor del jardín izquierdo. El joven astro dominicano ha tenido un buen año ofensivo con líneas de 265, 417, 491, 17 honrones, 23 dobles, 54 carreras empujadas. Pero los rumores de su posible llegada al Yankee Stadium no trascenderán. Para que los padres de San Diego lo entreguen, se necesitaría una oferta récord. En cuanto a prospectos top se trata, además Soto tiene un tiempo persiguiendo un contrato de 500 millones de dólares que está por encima de lo que están dispuestos a pagar los Yankees de Nueva York. Ahí está la información del equipo de los mulos del Bron. Y si a usted le gusta esto, déjeme su comentario debajo de este video y dele un buen me gusta, señores. Creo que con su apoyo vamos a seguir adelante. Así que vamos ahora con lo que pasó con este hombre que sigue bravo. Ronald Acuña Junior es la super estrella de las grandes ligas, señores. Que no le quede ni nada a nadie por dentro, no sé ni cómo decirlo. Eso da pena, da pena y malestar a nosotros que vivimos mirando el béisbol día tras día. Un joven que lo que quiere es jugar, ¿verdad? Como se juega, valga la redundancia, este deporte. Ronald Acuña Junior es para mí una de las caras del béisbol de las grandes ligas. Es la chispa que hace falta en este deporte. Todos pagamos para ir a ver este pelotero. ¿Quién no le gusta ver un deportista, verdad? Un atleta de la magnitud de Ronald Acuña Junior jugando el béisbol como él lo hace. Bueno, esto pasó en la MLB. Esto pasó en un juego entre los Bravos de Atlanta y los Diamondbacks de Arizona. ¿Qué pasó aquí? Pinche molesto con Ronald Acuña Junior. Por abrir de más. Cuando se habla de abrir de más, Ronald Acuña Junior estaba corriendo en la tercera base y quiso abrir de más. Que el tercera base no cubrió al corredor. Problema de él. El pitcher se molestó por eso. Después este hombre lanza un white pitch y entra a la carrera. El jardinero de los Bravos de Atlanta no sabía ni siquiera lo que estaba pasando porque este muchacho no es de los que andan buscando problemas. Ronald Acuña Junior es de los peloteros más electrizantes en toda la MLB. Pero de vez en cuando no es muy apreciado por otros jugadores. Se lo estoy diciendo. Y en el día de ayer hubo un ejemplo de esto. Pues el pitcher de los Diamondbacks de Arizona, Kevin Ginkel, se molestó con Ronald Acuña Junior por abrir de más. Después este hombre lanza un white pitch y Ronald Acuña Junior tranquilito anota su carrera. La situación se dio en la parte baja de la novena entrada sin out. Ginkel permitió un batazo, un rodado que partió el diamante. Fue por todo el medio de Ronald Acuña Junior. Y este no se conformó con un hit. Y prendió los motores para asegurar un doblete. Y vea que lo hizo, señoras y señores. Tras dos out, avanza la tercera base. Ginkel hizo un lanzamiento y al regresar a la loma decidió mejor caminar hacia donde estaba Ronald Acuña Junior en la tercera base, vociferando cosas que no tenía, señores, que hacer, ¿verdad? Y tampoco tenían que lanzarle la pelota a la tercera base porque él no estaba ahí. El hombre llegó hasta donde Ronald Acuña Junior diciendo muchas cosas. Nadie sabía exactamente qué había pasado. ¿Qué ameritaba que Ginkel se enojara? Tal vez abrir de más, como lo hizo Ronald Acuña Junior. Pero al final, el venezolano tuvo la última risa al anotar por el white pitch del pitcher derecho de los Diamond Buds de Arizona. La carrera no cambió el resultado final de la derrota para los bravos de Atlanta. Pero Ronald Acuña Junior es uno de esos jugadores que no se dan por vencidos hasta que cae el último out. Incluso después del juego, el manager de los Diamond Buds de Arizona indicó que el que estuvo mal en esa situación fue su pitcher, el lanzador Ginkel, y no Ronald Acuña Junior de los bravos de Atlanta, señores. Hasta el manager de los Diamond Buds de Arizona apoyó al nuestro, al venezolano, al latino. Así que si a usted le gusta lo que acaba de escuchar, déjeme su comentario debajo de este video. Recuerde, denle un buen me gusta a este y todo nuestro contenido. Así nos apoya a el crecimiento de nuestra plataforma de YouTube. Yo soy Pedro Rosario. Esto es Vivo El Caliente Red. Yo le digo lo siguiente, que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.